Bueno, gracias Francis, varios temas de actualizar en estos momentos, en los minutos que nos quedan de programa. Comenzando con La Macha Verde, este movimiento que surgió un día como ayer, 22 de enero, pero en el 2017 y ayer cumplió su segundo aniversario. ¿De qué forma lo celebró, lo conmemoró este movimiento verde? Pidió nueva vez sacar a los jueces corruptos y comprometidos con la impunidad de la Suprema Corte de Justicia, según ellos. Este movimiento lo solicitó ayer en el Consejo Nacional de la Magistratura sacar a todos esos integrantes de la magistratura de la Suprema Corte de Justicia. Entienden que hay suficiente corrupción dentro de esta institución que permite no solo la corrupción, sino también la impunidad y que no son capaces. Que hay muchos jueces que no son capaces y hay que sustituirlo por verdaderos jueces independiente de toda partidocracia, crimen organizado y élite empresarial. Este movimiento ha bajado un poco su efervescencia, su fuerza, ya no existe ese fervor en las redes sociales, inclusive porque mostró, y lo hizo desde el principio, desde ese 22 de enero de 2017, cuando por primera vez exigió por la lucha en contra de la corrupción con el tema principal, que fue el fin de la impunidad con el caso de Odebrecht, entonces por el pago de los sobornos entre funcionarios de los gobiernos dominicanos en las administraciones de Hipólito Mejía, Daniel Fernández y Danilo Medina. Eso fue el periodo de 2001 al 2014. Si sigue igual todavía el tema de Odebrecht, ellos surgieron por esa razón, se congregaron en la avenida 27 de febrero en Santo Domingo, cientos y cientos de hombres y mujeres y hasta niños vestidos de verde, con sombrilla verde, polocher verde, proclamando fin de la impunidad y marcharon. Con esto entonces inició ese día, luego hicieron algunas otras actividades en todo el país, diferentes acciones, actividades culturales, un poco tratando de imitar la práctica y toda la estrategia que se utilizó para solicitarle al gobierno que se cumpla con el 4% para la educación, que es la única ley que aquí se lleva a cabo, que se ejecuta, que se cumple a cabalidad lo que dice la ley en materia de presupuesto para la inversión, en ese sentido. Entonces, siguiendo la mística de crear movimientos pacíficos que protestan en masa, solicitándole a los gobiernos marchando y alzando una voz, mucha gente piensa, bueno, con uno o dos que lo haga, ya con eso gana, pero los movimientos tienen que tener una estructura, una cabeza, tienen una línea de acción y una filosofía, pero sin cabeza, y querer dejando a la libre albedrío de que aquí no hay políticos involucrados, detrás sí, claro que lo hay, y que sustentan la parte económica, aunque muchas actividades realizaran buscando fondos para comprar los polocheres y todas esas sombrillas costosas y demás. Siempre se sabe que hay contrarios al gobierno, se involucran y se meten a estos movimientos, están en todos sus derechos, pero ¿por qué no decirlo libremente? Al no mostrar cabeza, el movimiento ha perdido efervescencia, ha perdido fuerza y pareciera como si no existiese. En el día de ayer, por lo menos, levantaron una lucecita y volvieron a reclamar fin de la impunidad de corrupción en materia de la justicia en este sentido. Yo lo que quisiera ver es que retomaran esa fuerza y que se involucraran y que no aceptasen en sus filas ni dejaran que marcharan, aunque usted tiene la libertad de estar en el movimiento que quiera, a políticos corruptos porque se les cae la esencia de la lucha. Si pedimos cero impunidad y corrupción, pues usted no puede permitir en sus filas gente corrupta. Entonces, tienen que agradecerle de algún modo elegante, pero no pedirle que ni siquiera marche ni den la cara con ustedes, porque el origen de la marcha es muy loable y ojalá no existiese una, sino muchos movimientos con el nombre que quieran formarse, exigiendo fin de impunidad, fin de la corrupción y transparencia. Pero parece que hay relaciones que matan. Y la falta de cabeza, Francia. El cuerpo tiene que tener una cabeza. Bueno, precisamente, hay relaciones que matan. Yo le voy a hacer dos relatos. Cuando se despachó el hombre de empresas que eran los que avalaban económicamente la marcha verde, dijeron, sí, nosotros somos los que hemos proveído de los fondos, pero ¿qué fue lo que sucedió? El gobierno jaló y le iban a mandar, ya ustedes saben los controles económicos, y decidieron pararse. Pero ¿quién tomó el mando en cuanto al financiamiento? El grupo Jesuita, y el Juan XXIII, y el grupo Montalvo, la que se yo qué, y ninguno de ellos permitía que se tocase el tema de nacionalidad, ni de frontera, ni patriotismo. De hecho, la bandera dominicana se vino a usar ya cuando tenía casi un año, y fue aquí, en San Francisco de Macorís. Entonces, que como siempre, un pueblo combatiente se adhiere a ese tipo de lucha. Falto de visión, porque si estamos luchando por nuestro país, obviamente que lo primero es la soberanía. Pero hay relaciones que matan, el pueblo por un lado reclamando el respeto a nuestra soberanía, y más a veces por el lado de los corruptos, que finalmente, creo que la única pieza importante, jurídicamente elaborada por juristas dominicanos, está depositada en la Procuraduría, durmiendo el descanso eterno, y es la querella directa al gobierno y al Danilo Medina, que es una pieza que debe ser analizada en el momento que se pueda develar. Claro, pero bueno, la marcha verde de ese movimiento ha jugado su función, insisto, ha perdido fuerza, vigencia, por la falta de estructura, de no mostrar un liderazgo fortalecido, una cabeza, quien dirige el movimiento. Eso de permitir demasiada libertad, que aquí venga quien quiera y que aquí somos un grupo. No, todo movimiento tiene que tener una cabeza para lograr esa consistencia y esa fuerza y esa permanencia en el tiempo. Todo el mundo lo nota, su debilidad que están mostrando en la actualidad. Penoso, lo que queremos es todo lo contrario, que se fortalezca y que luche, y que siga la lucha por la cero impunidad. En otro orden, actualizando... Una de las cosas más importantes es el grado de conciencia que el pueblo ha tomado antes y después de la marcha verde. Sí, el poner en la palestra pública y el lograr movilizar a la gente, por eso detalla, decía ahorita, que dos o tres ya que alzaran la voz con eso es suficiente, porque el revivir el sentimiento de conciencia, de responsabilidad crítica de los seres humanos, de los ciudadanos, sobre todo exigiendo derechos y cumpliendo con sus deberes, involucrándoles en una lucha que debiera ser de todos, pero que a veces se dejan acompañar de gente que le hace mucho daño y por eso quizá no consitraron todo el respaldo de la mayoría. Ustedes me han escuchado y los amables televidentes en su momento cuando di mi opinión, ¿por qué no participaba? Porque observaba esos detalles y yo di mi punto de vista respecto a la muestra o a lo que era el ejercicio libre y de ciudadanos, porque aquel 2 de enero del año pasado cuando nació posteriormente la marcha verde, yo dije... En el 17. En el 17. Son dos años. Dos años. El 22 de enero. Yo dije en la mañana, yo no vengo en este año a atacar al gobierno, vengo a atacar a la sociedad. A los ciudadanos que no se involucran. Al ciudadano que no reclama. Que no reconoce el reclamo y sobre todo que no reconoce el poder que tiene su voto. Así es. Tengo poco tiempo, los minutos que nos quedan. Bueno, actualizar otros con comentarios breves. El tema de la JUCA, este proyecto que encabeza la diputada Miledis Núñez, que lo reinsertó de nuevo ya en otros tiempos, también otros legisladores habían trabajado este tema, pues fue aprobado, ustedes lo recuerdan, en el 2018, en segunda lectura en la Cámara de Diputados, en el día de ayer la Cámara del Senado, pues lo aprobó en segunda lectura también. Ya entonces solo se espera ya la proclamación de esto, ¿no? Este proyecto que contempla brevemente es la prohibición del uso de estas JUCA en lugares públicos y privados. Y tiene sanciones muy claras establecidas en el proyecto que fue elaborado como ley número, bueno, vi estas, las leyes, las 5088, también de drogas y sustancias controladas, vieron la ley de salud, la 4201, la ley 136-03, el Código para el Sistema de Protección de Niñas y Niñas y Adolescentes. Y bueno, en este sentido, el artículo 1 del objeto de la ley tiene objeto prohibir el uso de este dispositivo que se emplea para fumar tabaco, denominado JUCA, en lugares públicos y privados. Y quiero buscar la sanción, aquí está, en el artículo 5, la incautación, con la violación a las disposiciones de la presente ley dará lugar a la incautación inmediata de destrucción de la JUCA en todas sus componentes. También está la Procuraduría General de la República y la Policía serán responsables de ejecución y fiel cumplimiento de esta ley. Entrará en vigencia después de la promulgación. Entonces, en el día de ayer, la Cámara de Senadores, pues, como había la expectativa en otros tiempos, la dejaron caer. Pues, ahora parece que sí que es una realidad la prohibición de esta JUCA por la cantidad de daños a la salud que ha producido. No son una ni dos las muertes que están involucradas por el tema de la JUCA en nuestros adolescentes, del consumo de la JUCA. Entonces, es importante destacar esto. Para mañana abordaremos brevemente en comentario el tema de la propuesta de Minuta Bares y Alianza País con Guillermo Moreno a la cabeza de querer ir en coalición para las primarias y la Junta le rechazó totalmente esto. Vamos a ver por qué. Lo que pasa es que hay que comprender la ley. Sí. La ley que hay. ¿Qué parece si lo dejamos para mañana? La ley que hay. ¿Por qué ley? Pero no porque haya un contenido de solución. Hablamos de esto, mañana lo ampliamos. Recordarle que LIR Comercial ahorra también en tu negocio. Visita cualquiera de las tiendas LIR Comercial y llévate todos los equipos que necesita, como ese sillón que estás viendo en pantalla, para barbero reclinable, ajustable a la altura y giratorio. Además, con garantía incluida, con tan solo 4 mil pesos de inicial, porque solo en LIR Comercial se ahorra de verdad, verdad. Aprovecha estas y más ofertas disponibles hasta el 31 de enero en todas las tiendas LIR Comercial, donde todos califican. Con esta información nos vamos por el día de hoy, agradeciendo a todos los que nos han inscrito en el WhatsApp y que están en sintonía como siempre con nosotros. Bueno, y Cano se integró, faltan un jueves. ¡Gracias! De mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!